El perfil de compositor lo descubrí bastante tarde, a eso de los 17, 18 años. Hasta ese momento yo aprendí, tomé clases de piano, tomé clases de bajo, y bueno, fue cuando empecé a tomar clases de canto que Guillermo Gavere, mi profesor, como que me empezó a presionar en una buena forma, en una forma positiva, a que yo empiece a descubrir y a escribir canciones. Bueno, eso fue llevando a que cada vez más yo creyera que el perfil de cantautor estaba en mí, y bueno, eso desembocó en lo que es autofagia. Cada show en vivo yo repito que es una gran alegría para mí compartir el proyecto con grandes músicos que además son mis amigos. Bueno, me acompañan Gustavo Avere en batería, Bruno Carro en bajo, Jaime González en guitarra eléctrica, Francisco Pieri en guitarra acústica, Valentina Perini en coros y Rafael Hofstadter en teclados. Esa es la banda fija. Al ser, sin lugar a dudas, el espectáculo más importante de mi carrera, presentar el disco va a generar muchos momentos muy emocionantes para mí porque muchos de los músicos que fueron mis profesores y que me enseñaron y que me llevaron por este camino de la música van a estar presentes en el escenario. Es decir, voy a adaptar las canciones de autofagia, de las cuales nueve son propias y una es de Darno Jans, y también otras, algunas otras canciones de músicos que me han influido a mí como cantautor y que creo que están presentes, no explícitamente, pero están presentes en cada una de las canciones que yo compongo. Las canciones se mueven dentro de lo que es el pop rock, pero creo que cada una de ellas tiene sus peculiaridades y ciertas aristas propias de cada una de las canciones. Creo que todo se enmarca en lo que es el pop rock, pero cada canción posee su particularidad y creo que lo que considero interesante de mi propuesta es eso, de que no me encierro en ningún género musical. El miércoles 6 de abril, 21 horas, vamos a presentar Autofagia, que es un disco que le dedicamos mucho trabajo, mucho tiempo, mucha energía, y que los invito a todos al Auditorio Sala Hugo Balso. Va a ser un gran show, así que los espero.